Señor periodista, muy buenos días. Después de acompañar a los pueblos a nivel regional y nacional, en medio de inmensas dificultades, cuando llegamos a la Casa de Guaral, el tema prioridad es la carretera Guaral-Pasco. Ustedes saben, periodistas, servimos la secuencia. El Comité de Gestión de esta carretera, la cual la presidió, tiene una agenda que desarrollar, y si las circunstancias lo amerita, un plan de lucha, un plan de acción. En ese sentido, estamos, como ustedes saben, en esta segunda etapa de ACO-Saguayay para el asfaltado, la reconstrucción, en la etapa de preinversión a nivel de factibilidad. Ya se aprobaron el estudio de arqueología y el estudio de impacto ambiental por la certificación nacional de esta institución. Ya se aprobó el estudio de impacto ambiental. En este estudio salimos favorables, porque es de mediana. Lo han declarado mediana. ¿Por qué? Porque no habrá muchas perforaciones. No hay a los límites de esta carretera vía nacional ACO-Saguayay. No hay centros de agroindustria, no hay centros educativos, etcétera, etcétera. No hay mayores prejuicios. Por eso lo han declarado viable. El estudio de factibilidad, por resolución, lo han hecho llegar al Ministerio de Transportes. Este es el Servicio Nacional Medio Ambiental. El otro, el Ministerio de Cultura, también a través de una resolución, ya aprobó el estudio de arqueología. Falta el estudio de ingeniería. Con estos tres componentes, que dentro de 45 días estarán entrando el estudio de ingeniería. Con estos tres componentes, el Ministerio lo aprueba. El estudio de factibilidad. Ya se cumplió un año, señores periodistas. Si bien es cierto, tenemos tolerancia por todos los procesos que amerita esta cuestión. En todo orden de cosas. Necesita todo un proceso. Y la carretera está en un proceso de estudio. En ese sentido, al cumplirse un año, nos dijeron para fines de diciembre, para abril. Pero también consideramos que ya no son solamente siete proyectos que une Costa Sierra y Selva. Ahora son 38 proyectos a nivel nacional. Y aquí hay que duplicar la impertinencia. Perseverancia en el Ministerio de Deportes de parte del Comité de Gestión. Y estamos nosotros con la experiencia de la primera etapa, que usted muy bien conoce. Costó muchos años. Guaralacos. Incluso nos sacaron del proyecto. En esta oportunidad, con esa experiencia, vamos a hacer que esta carretera se acelere el proceso de estudio de factibilidad para dar paso después, a través de un consultor, el estudio definitivo. Eso ya de afinidad técnica exclusivamente. Y luego, ya a licitación de la obra. En tal virtud, el día 9 de septiembre, invitamos a todas las instituciones y la sociedad civil. Ya están invitadas las comunidades. Viene el gobierno regional de Pasco, Huánuco, las federaciones departamentales y provinciales de las comunidades campesinas, que son las beneficiarias de esta carretera número uno. En ese sentido, el día sábado 9, 9 de septiembre, que falta tres días, estamos invitando, anfitrión es la comunidad campesina de San Pedro de Pirca, se va a llevar a cabo, la tercera asamblea comunal macro-regional para tocar este tema del proceso del estudio de factibilidad. Va a estar con la presencia del Ministerio de Transportes como órgano ejecutor y como órgano normativo, como órgano normativo, el Ministerio de Transporte, perdón, y como órgano ejecutor pro vías nacional. Directamente enviado por el señor viceministro, que va a asistir a este evento. Está confirmado entonces el evento el día 9, pasado mañana, sábado 9 de septiembre, a partir de las 9 y 30. Tengo los documentos de invitación a los medios de comunicación para que cubran información. Ahí se va a tratar exclusivamente los avances y las dificultades sobre este proceso del estudio de factibilidad.